Al inicio de las peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, dio a conocer que están aprovechando la situación para revisar los permisos de comercio otorgados por la anterior administración. Señaló que al día de hoy ya han tenido acercamiento con algunos sindicatos para poder llegar a acuerdos y ordenar el establecimiento de los comerciantes formales e informales. Estamos revisando actualmente todos los permisos en materia de comercio en toda la ciudad porque hay demasiadas irregularidades. Se dicen que no se otorgaron permisos y sin embargo vemos que muchos comerciantes formales fueron extorsionados mientras que el comercio informal creció desmedidamente y esto se hizo con la venia de la administración pasada. Entonces ya nos hemos acercado con varios grupos y varios sindicatos de comercio para poner orden. El Edil puntualizó que las irregularidades se han detectado por todo el municipio y no en una zona en específico. Además adelantó que próximamente emitirán un nuevo reglamento de comercio para controlar que el crecimiento del ambulantaje que se ha dado en la ciudad no afecte la vialidad ni el paso de los transeúntes. Eventualmente en los próximos días estaremos emitiendo un nuevo reglamento para el comercio ambulante e informal en el municipio de Monterrey, de manera que sobre todo en épocas decembrinas, que es cuando la gente necesita procurar su sustento familiar, la gente lo puede hacer, pero en condiciones de orden y de respeto. Debido a todas las denuncias y las inconsistencias encontradas en esta área durante estas casi dos semanas, Colosio Riojas reveló que ya reemplazaron al director de comercio municipal. Empezamos ya por el pronto reemplazando al director de comercio y estamos ahorita haciendo una revisión exhaustiva de los inspectores porque muchos de ellos estaban también involucrados con la administración anterior en el cobro de piso. Por último, el municipio comentó que respecto a las peregrinaciones, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad brindará el apoyo a los danzantes y feligreses como cada año. Con imágenes de Santiago Espinosa, Cintia Elizondo, Noticias 28.